Hoy vamos a hacer el reto de los marshmallows o nubes y bueno vamos a ver quién se mete más en la boca diciendo chavivani cada vez que te metes una tienes que decir chavivani y la que tenga más nubes en la boca Quien tenga la boca más grande, básicamente, así que ahí vamos Hasta que ya no puedes más, hola, ¿tú también quieres hacer los retos? ¿Tú también quieres? Pues no, es mía Venga, ching ching Chavivani Chavivani No puedo más Chavivani 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 No sé si quieres comentar y se me faltan las nubes de la boca Chavivani Chavivani No sé si quieres comentar y se me faltan las nubes de la boca Chavivani 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 ¿Puedo volver a empezar? Venga, dale. Dale, Miri, pero rápido. ¡Tommy, Bonnie! ¡Tommy, Bonnie! ¡Está bien con esa! ¡Ale, Bonnie! ¡Tommy, Bonnie! ¡Tommy, Bonnie! Están locas, ¿verdad, Maya? ¿A que sí? ¡Están locas! ¡No! ¡Qué adecuada, Dios mío! ¡Toma, tía! ¡Ostras! ¡Tía! ¡Dios, bendito! ¡Tía! ¡Qué nada, no, cuentadlas! Estas no cuentan, ¿no? ¡No! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catarce! ¡Joder! ¡Achancla! ¡Pues así lo hago, ¿sabes? ¡Marrana! ¡Se me ha metido el nariz! ¿Qué pensáis, chicas? Oye, muchas arcadas ¡Qué asco! ¿Está rico? No Estaba buceada No yo Entera No tengo la garganta cremosa ¡Qué asco! Yo también No sé qué opinar Me duele la boca Pero tenemos aquí a la ganadora ¡Yo! Sí, pues las vuelvo a meter Ahora me meto 18 seguramente Porque tengo la boca ¡No, no, no! Tengo sin la boca ¡Qué asco! ¡Adiós!